¡Hey, mi chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Hey, copyright! Caro, no hablemos de copyrights, por favor. Creo que no estás en la posición de pedir derechos reservados de la propiedad intelectual. Adiós. Antes de oprimir el botón y dar la respuesta, van a dar una vuelta con una manita aquí arriba, haciendo como Chango. Y ya. ¡Muy bien! Venga, ¿listo? ¡Para el próximo, para el próximo! Innovando, innovando. Innovando, innovando. Sí, digo, algo original tiene que haber aquí, ¿no? Algo que no... No, 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 no. No, 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 no. Esos parces... ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡No! ¡Oye, no se río en el inicio! ¡Oye, no te río en el inicio! ¡No! ¡Pues ya! ¡Destruyelo todo! Oye, no venía preparado. Yo soy Liza para mi Rosa. Es la primera vez que juego esto. Es tu primera vez. Hoy vas a perder tu virginidad como concursante porque siempre has conducido. Es la primera vez como concursante. El primer equipo que llega a 300 puntos gana, el otro equipo... Qué castigo tan horrible ese de los toques. Diga que no haya castigos. ¡Mira ese programa! Si quieren no hay castigos. No, sí, castigos. ¿Te gustan los castigos? No, o sea, ahorita. Yo digo ahorita. Bueno, ya veremos, ya veremos. Entonces, ¿listos? Concursante es número uno. ¡Vamos a jugar! No le preguntamos a nadie, pero vamos a hacer como que le preguntamos. Una, dos, cinco respuestas. No has tocado en el tablero. Traten de darme la número uno. La pregunta es... ¿Un alimento que ya preparado tiene forma redonda? Caro. ¿Pizza? Pizza. Estará en el tablero una pizza. Sí, respuesta número uno. Nos vamos de este lado. Muy bien. Ok. Un alimento que ya... Un alimento que ya... Me quisiera preguntar. ¿Ah, sí? Un alimento que ya preparado tiene forma redonda. Ay, perdón. No. ¡Hamburguesa! ¡Hamburguesa! Vamos a ver si está en el tablero. ¡Hamburguesa! Sí, respuesta número tres. Muy bien, muy bien. Ay, la voy a regalar. Una tostada. Una tostada. Es una buena respuesta. Buena, buena respuesta. Faltan tres en el tablero. Será una de ellas. Tostada. No, no hay tostada. Primer strike. No importa, no importa. Carito. Ay, pues un pastel. Un pastel. Un pastel. Un pastel. Un pastel. Suena bien, suena bien. Vamos a ver si no sería segundo strike. Veamos. Un pastel. No. Dos strikes. Equipo, preparen el robo. Prepárense para robar. Ok. ¿A qué peligro? ¿A qué peligro? Mi querida Queen. Sope. Un sope. Es redondito. Ok. Vamos a ver. Así. Según yo. Es redondo. Si aparece, avanza. Si no, tercer strike y vamos enfrente para el robo. Sí, sí, sí. Sope, sope. Para avanzar. Sope. Sope o sape. No. Sope. Para avanzar, veamos si está sope. Sope. Número cinco. Muy bien. Muy bien. Se volaron. Muy bien. Chico, maravilla. Tienes la oportunidad de destapar la penúltima. La presión. Es un alimento. Muéstrame la presión. No, no, no. Un alimento que ya preparado tiene forma redonda. Un pancake. Un pancake. Un pancake. Hotcake. Hotcake o pancake. Depende de cómo lo digas. Ok. Quedan dos en el tablero. Si está, avanzamos. Si no, vamos por el robo. A veces nos hacen feos, pero normalmente. Si yo lo hago, está redondo. Parece huarache. Vamos a ver si aparece pancake o hotcake. Un alimento que ya preparado tiene forma redonda. Y si das la respuesta correcta, estarían limpiando el tablero y quitando la oportunidad del robo en frente. Ok. Es que no sé pensar cómo van. Cinco. Cuatro. Tres. ¡Aguante! ¡Aguanta! 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 ¡Está nerviosa! ¡Está nerviosa! ¡Va a que ve lo que se siente! ¡Venga, venga el robo! ¡Venga! ¿Una dona? Una dona. Suena lógica. Creemos. Si aparece la dona, se estarán robando una jugosa encuesta. Si no, los puntos van con el equipo azul. Vamos a que te muestren la dona. Público, ¿qué hubieran dicho? Redondo, ¿redondo qué? ¿Qué? ¿Qué? Tostada sí debería estar. Tostada fue buena. Dona también era buena. El caldo no, porque ya está en el plato. Una tortilla. ¿Qué otra decían acá? Una canadilla con la tortilla. Una tortilla era buena. Una molita. Una molita. Extrema. Sopa. Una sopa. Porque ya está en el plato redondo. Yo creo que tortilla es la que vamos a una. Vamos a ver. ¿Cuál era la respuesta que faltaba? ¡Ri! ¡Corinco! ¡Eri Corinco! No. Es un Corico. No, pero yo no... ¿Tú ibas a decir eso? No. No. Pero le gustan los Coricos. Me gustan los Coricos. Te gustan y no pareció. No me lo dijiste. Bueno. De cualquier forma, vamos a revisar cómo van los puntos hasta el momento. 87 puntos para el equipo azul. Cero para el equipo verde. Pero se fue una buena. La buena era buena. La buena era buena. Nunca había perdido tanto en un juego. No, todavía no. Creo que habías juntado conmigo. Raúl número 2. ¡Vamos a jugar! Venga. Es que... ¡Qué cool! Ok, chicas. Objeto. Un objeto que viene en par y suele perderse uno de ellos. ¿Sí? ¡Aretes! ¡Aretes! Veamos si aparece con Queen. ¡Aretes! ¡Eso! La número 2. La número 1. Esta es la oportunidad de llevarte el juego. ¡Calcetines! ¡Calcetines! Esa suena respuesta correcta. Veamos si la número 1 es calcetines. ¡Rica! ¡No, no, no! Ya vienen las dos más obvias, las más fáciles. Pero ¿cuál será ese objeto que viene en par y suele perderse uno de ellos, Lucas? Zapatillas. ¿Zapatos, zapatillas? Tenis, tenis, sí. Zapatos, cualquier tipo de zapatos. Zapatos en general. Bueno, puede ser. Él lo agarra el perro, se lo lleva a un perro y ya no regresa. Se nos va en el agua. Luego lo escuelgan en los cabos. Ah, pero ya dos. Bueno, vamos a ver si aparece arriba algún tipo de zapatos. En mi barrio solo hay dos. ¡No! Era buena respuesta, Lucas. Era buena. Mario. ¿Guantes? ¿Guantes, André? Vamos a ver si aparece. Bien, si no sería segundo strike. Veamos. ¡Guantes! ¡Sí! La número 3. Muy bien. ¡Ey, todavía no hagan timba! Me dijo que... ¿Quién es Adrián? ¿Cómo estás? ¿Quién es la amiga del programa? Hoy no. Estás platicando. ¿Pestañas? ¿Pestañas? ¿Pestañas vienen en par y se pierde una? Ajá. Bueno. Son caras. Son caras. ¿Cuánto cuesta? Es que no como por las pestañas. 500 pesos. 500 pesos. 500 pesos. 500 pesos la pestaña. No sabía que cuesta tan caro. No manches. Te lo juro, eso cuesta. Sí, te lo juro que sí. 500 pesos por el par de pestañas. Sí. ¿Cuántas veces te la pones? Pues si no, se me pierden como 24, pero se me pierden al tercer día. 500 pesos por pestañas. Wow, qué fuerte. Vamos a ver si aparece en pestañas. No. No. Dos strikes. Equipo Azul prepara robo de puntos. Lucas, objeto que viene en par y suele perderse uno de ellos. Yo no uso, pero lentes de contacto. Lentes de contacto. Bueno, si aparecen bien, si no, es el tercer strike. Vamos enfrente. Lucas dijo lentes de contacto. ¡Sí! Es la número cinco. Para ganar la encuesta. ¿Qué digo, Dios mío? Objeto que viene en par y suele perderse uno de ellos. ¿Qué digo, Dios mío? ¿Qué digo, qué digo? Cinco segundos. Espérame, espérame, espérame. Tres. ¿Audífonos? Audífonos. Audífonos. Se pierde uno de ellos. Si son los que no tienen cable, puede ser. Los AirPods. Yo por eso tengo unos de cablecito. Ok. Vamos a ver si aparecen por el round los audífonos. ¡No! No está. Oportunidad robo, Equipo Azul. Concemos, concemos. Maracas. Eso no lo dijo. Pues las maracas. Las maracas. Tú, la guitarra y los maracas. Maracas. Me imagino a ti tocando sus maracas. Solo tengo una. Sí, pasa. Se me perdieron la maraca. Está muy grande como para que se pierda la maraca, ¿no? No, es que los niños son bien travieses. Bueno. Sería un robo inesperado y espectacular. Si no, los puntos van para allá. ¿Cuál es el robo? Vamos a ver si Caro le pega a las maracas. No. No. Un gol para el equipo verde. Estaba maracas, ¿no? Ahora, ya con más calmita y sin presión, ¿cuál creen que sí hubiera estado? Es que no sé. Es que no sé. ¡Hijos! ¡Hijos! Se pierde uno. Pues los tuyos sí. Ay, no sé. ¿Qué hubieran dicho público? ¿Qué hubieran dicho ustedes? Ven, están en blanco. Es que difícil. Va el público. La bolita allá de arriba. ¿Anillos? ¿De compromiso? No, porque no vienen de todos. De compromiso sí. Bueno, vamos a ver entonces. Los pingüinos. Y ya viene el anillo de compromiso. Que son rivales, ¿entiendes? ¿Ya se van a casar? ¿Ya se van a comprometer? Échale la broma. Ve lo que piensa Lucas. Aprovechalo, aprovechalo. Bueno, interrumpimos el programa para una sorpresa que les teníamos preparada. Está riendo que está abrumado. ¡Aparece un anillo! No, no puede. Un milagro. Un milagro. A ver. A ver, arrodiente. Toma. Sí, lo regalo. No sé cómo se hace. ¿Quién se lo pone ahora? Hasta el tono de voz de cambio te iba a decir. Sí. Toma, te lo regalo. Ok, la respuesta que faltaba, ¿cuál era? ¡Rin! ¡Chai! ¡Eso es calzado! Yo dije que calzado. Dije chanclas y una siempre se la lleva al agua. Yo dije que calzado. Yo pensé que en zapatos ya estaba incluido. ¡Ajá! Yo también. Si no se hubiera dicho chanclas. Yo también. Bueno, ¿cómo van los puntos entonces? Sí. Sigue ganando el equipo azul con 87. Los verdes en 83. Bastante recuperados. ¡No puedo! Bueno, el primer equipo que llega a 300 gana, ¿verdad? Así que, jugadores número tres, ¡vamos a jugar! Manita atrás, por favor. Bueno, fíjense. Antes de dar la siguiente respuesta, tienen que darle un beso a alguien del equipo opuesto. ¿En la cachete? ¿En la cachete? ¿En la cachete? En donde quieran. Ok. O la frentita. En donde les nazca. Ok. Ok. ¿Listo? ¿Tú y yo? Tú y yo, güey. Aquí, así cachete y ya. Sí, es opuesto. Sí, dale. Ellos sobran. Está aprovechando para proponer algo que siempre había querido. Bueno, la pregunta es, si con presionar un botón pudieras hacer que todos se callaran, ¿dónde lo pondrías? ¿Dónde lo presionarías? Lucas. Y yo, pateadísimo yo. Te desahiró, te desahiró. ¡Qué bárbaro, güey! Se la creyó. Te rompió el corazón. Admito que más que el corazón, otras cosas también rompieron dentro de mí, pero la dignidad es más que otras cosas. Lucas, ¿tu respuesta? ¿Me repites la pregunta? ¿Dónde pondrías botón para...? Cinco. Cuatro. En el cuello. En el cuello. Ok. Muéstrame. En el cuello. No. Para silenciar. No. No hay cuello. No me acuerdo de la pregunta. Ya, vente. En el cine. Chico Maravilla dice... En el cine. Sí. La número uno. Muy bien. Ignorado, despreciado, simétrico. ¿Qué vas a silenciar en tu cuello? No, hay que pensar dónde le pondrías a la persona. No, no dice nada de eso. Dice, si con presionar un botón pudieras hacer que todos se callaran, ¿dónde lo presionarías? O sea, ¿en dónde? ¿Dónde? En el salón de clases. En clases que se callaran. Ajá, que se callaran. Ok. Caro juega con el salón de clases. Rín. Sí. La escuela. Número cuatro. Muy bien. Queen. No, la más gritona. Tranquila. ¿Yo? Sí. ¿En dónde presionarías el botón? Que todos se callaran. Le están dando ideas, eh. Le acaban de regalar una respuesta. Ajá. Yo sé. En la iglesia. En la iglesia. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Vamos a ver si avanzan con. La iglesia. No. Primer strike. Sí. Chico maravilla. En el trabajo, tu oficina, ¿no? Sí. A veces gritan mucho. Hay gente que grita, además. Ajá. Quisieran que se callaran. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a ver si está en la oficina. Rín. Sí, en el trabajo. Respuesta número cuatro. No más gritos. Sí. Cris. Vivian. Caro. Otra vez la pregunta. Si con... ¿Qué? ¿Estás haciendo tiempo deliberado? No. ¡Qué aplausos más, Andrea! Si con presionar un botón pudieras hacer que todos se callaran, ¿dónde lo presionarías? ¿Es en el funeral? ¿En el funeral? ¿En el funeral? ¿En qué? La gente cuenta chistes en los bibliotecas. Están callados y hay cada gente imprudente. No hay. Vamos a ver si está en el funeral. No. Segundo strike, preparan robo enfrente. Sí. En la biblioteca. En la biblioteca. En la biblioteca. Porque quieres leer y hay mucha gente hablando y no te dejan. Todavía vas a la biblioteca. Sí. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que hubiste una biblioteca chicas? El otro día, yo iba caminando y dije, ay, biblioteca. Pero está cerrada. Pero está cerrada. Pero había mucha gente hablando y dije, ¿cómo quisiera tener un botón para callarlos? Pero pues no. No existe. Ok. Está en la biblioteca. No. Tercer strike. Vamos enfrente por el robo de puntos. Esta es la oportunidad de irse arriba del marcador. ¿Qué dicen? Consejos, consejos, consejos. Transporte público en el avión. ¿Con cuál te vas? Con cualquier cosa que viajes, te transportes. Transporte público, pues en el avión. En el avión. Ok. Puedes decir. ¿Avión? A menos que estés Maluma. ¿Avión está bien o transporte público? Transporte público. Transporte público. Por el robo, estar arriba del transporte público. No sé si está. No. Puntos para el equipo azul. ¿Es avión? En la política. Bueno, vamos a ver. Número tres, ¿cuál era? No, no. En el hospital. Ay, claro. En el hospital. Es verdad. ¿Y la última en el tablero era? Casa. Esa te la estaban regalando aquí, la dijeron de ofrende. Yo te digo en tu propia casa. Ellos, te tocaba a ti y te dije, te están regalando una respuesta. ¿Y por qué te dijeron casa? No, pero ellos te la dijeron, era una buena idea. ¿Sabes qué? Mis vecinos son bien gritones. En la oficina del Sillo de Badajoz, para que me escuchen. Porque siempre entro y no te escucho. No, no, no es así. La víctima. ¿No hay departamento de recursos humanos al que te puedes dirigir aquí? Ya fui, pero son sus esclavos. No. 174, 83, ganando el equipo azul. Round número 4, vamos a jugar. Venga. Hublo doble, doble tirirín, tirirín, tin, tin. Antes de oprimir el botón, van a hacer tres veces esto. Uno, dos, tres. Ok. ¿Listo? ¿Qué asocias con un samurái? Uno, dos, tres. Espada. Ok, vamos a ver si aparece arriba una espada. ¡Trirín! Sí, número uno. Mario le pega la respuesta número uno. Eso, muy bien, muy bien, Juan. Muy bien. ¿Kim? Meditación. Vamos a ver si está en el tablero. Meditación. ¡Trirín! Sí. La número cinco. Le pegó, le pegó. El hombre que va a perder su soltería próximamente. En Japón. Piensa en Japón. Japón. Si aparece en Japón, quedarían dos pendientes. Veamos si está Japón. ¡Trirín! Sí. La número cuatro. Bien. Van bien, van bien. Lucha, pelea, gana. Sí. Lucha, pelea, gana. ¿Cómo eso? Lucha, lucha. Lucha, lucha. Quedan dos nada más. Veamos si una de las que faltan es lucha. ¡Trirín! Sí. Artes marciales. No da ningún strike, ¿verdad? Así que si le pegan a esta sería encuesta perfecta. Limpian el tablero. Algo que asocias con un samurái. Tu armadura. Esa que impide que te mueras. Armadura. Para limpiar el tablero, encuesta sin error, está armadura. ¡Trirín! 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 Creo que no estás en la posición de pedir derechos reservados de la propiedad intelectual. No me sale. ¿Quieres...? ¡Adiós! Es que no, falta un escalón. Mándale un saludo a unos amigos que tengo que se llaman Fremantle Media. No, porque... Es una empresa que... Es una empresa que creó varios programas de conflicto. Atínala al precio y otros... ¡Trirín! 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 Imagínate que hiciéramos ese programato. Hola, amigos. Este... Tienen muy buenas ideas. Lo hicieron, ¿no? ¿Quién hace esas ideas aquí? No es exactamente igual. Es parecido. Sí, es parecido. Es parecido, sí. Es una parodia aquí. Solo estamos por diversión. Muy bien. Es por diversión. Lo otro no es por diversión. No, yo no dije nada. No, yo no dije nada. Bueno. 174 los azules, 183 los verdes. Se van arriba del marcador. Comenten, comenten, comenten. Comenten, comenten. Comenten, comenten. 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 ¿Qué pregunta nos hace falta? Comenten qué otro programa le podemos robar a Marco López. Un minuto para ganar. Sí. No han hecho un minuto para ganar todavía. Ya también. No respeta nada. Bueno, ahora en enero de 2020 vamos a estrenar uno que se llama The Wall. Ah, pues ya una vez. Así que, para que se vayan preparando. Para que se vayan preparando. Aquí se le va a dar la barba. Sí, está muy bueno. Se va por Telemundo. ¿Se juega? No, no, no. Ese Wall no. Ese es otro Wall. Ese es un Wall bueno. Aquí le vamos a poner la barba. La barba. Aquí le vamos a poner el tejadito. Se tiran, se tiran pelotas. La reja. Hachis. Sí. Hachis. Si das respuesta correcta, las pelotas se te ponen de un color. Y si das respuesta incorrecta, tus pelotas se ponen de otro color. Ay. Yo no estaría contando su programa, mamá. Míralo, pero estoy atrás. Qué mal, qué mal. Toma elota. Vamos a la siguiente ronda. Ya no sé cuál es. Round que sigue. ¡Vamos a jugar! Venga. Los músicos ya se cansaron. Sí. Así ahora. Y los otros. Antes de oprimir el botón y dar la respuesta, van a dar una vuelta con una manita aquí arriba, haciendo como Chango. Y ya. Oye. Venga, ¿listo? Oye, innovando, innovando. Innovando, innovando. Algo original tiene que haber aquí, ¿no? Algo que no. Algo que no. Oye, no se rio en el inicio. Oye, no me asustes a ver cómo yo lo tomo. Oye, no venía preparado. Yo estoy lista para mi rosa. Oye. Menciona un himno nacional muy bonito. ¿Por qué? El himno nacional. Mexicanos. Grito. Mexicano. Nada más dice menciona, no dice canta. Pero tú cantalo. No, no mentamos con el himno porque es un tema delicado. No lo canten, no. El mexicano. El mexicano. Sí. Vamos a ver el himno nacional mexicano. Sí, sí, sí. México, número uno. Lucas, puedes jugar con tu país o con otro himno nacional muy bonito. Yo voy a hacer, me gusta mucho el himno argentino. El argentino. Muéstrenos el himno de Argentina. No, no está el de Argentina. ¿Y qué falta de respeto de esa vez? Yo no espero. ¿Cuál será? El himno de los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América. Yo creo que va a aparecer ahí. Será... Está muy chido. Está muy romántico. Está muy heroico. Es muy romántico ese himno. Muy heroico va. Es muy heroico, exactamente. Veamos, ahí está el de Estados Unidos. Sí. Mira, yo pensé que iba a ser número dos. ¿Cuál será el número dos? El de Brasil, en portugués. ¿Te lo has oído? Sí. ¿Cómo va? No puedo porque es una falta de respeto. Muy bien. Qué rápido aprende. Muy bien. Qué rápido aprende. Ahorita voy a empezar a echarle en la cara. Muéstrenos el himno de Brasil. No. Dos strikes. Preparan robo. ¿Cuál será? Himno, himno nacional de un país que es un himno muy bonito. Personalmente, el de Venezuela está lindo. Está lindo. Ok, vamos a ver si está ahí arriba, si no vamos enfrente para robar. Si está Venezuela. Man. Tercer strike enfrente. Vamos, Caro. Caro y tu equipo, venga. ¿Con cuál te vas? Pues creo que concordamos. Sí, sí, sí. ¿Con cuál? El de Francia. El de otra marsellesa, la famosa marsellesa. Es muy famoso, ¿no? Sí, sí. Muy famoso. Termina mal. Sí. Bueno, vamos a ver. Y le pones un artista. Échale, échale, échale. Vamos a ver por el robo si está la marsellesa de Francia. Por supuesto. Sí. La número dos. Y cambiamos de capitán. Cántenlo. Es una falta de respeto. Pero es una falta de respeto. No, cántanos. Bueno, vamos a ver la respuesta número tres que faltaba. ¿Qué decía? Sudáfrica. Es de Huacahuaca. Ah, lo conocieron por... ¿Ese qué dice? ¿Ese qué dice? Ah, sí, me ha quedado. No, es el de Tami, nami, 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 Wadda. No, eso no viene. No, eso no viene. Es la de Huacacareba. Ana Huacareba. Esto es como si dijeran que la cucaracha es nuestro himno nacional o el cielito lindo. No, perdón. Me hay que llevar por mi fanatismo a Disney y no es nada personal. Y ahorita los de Coco. Sí, sí. Ciens sudafricanos dijeron, ¿cómo se llama el himno nacional mexicano? La cucaracha. No, no, no. Número cinco, ¿cuál era? Canadá. Canadá. Bueno, creo que sigue ganando el equipo azul. ¿Cuántos puntos lleva el equipo azul? 253 a 183 puntos. En este siguiente round podrían ganar. Sí, vamos a ganar. Podrían ganar. Ustedes no pueden perder porque entonces la máquina de toques está ahí atrás. Ok, siguientes concursantes, vamos a jugar. ¡Vamos! Ya que hablaste del león, del rey león, antes de dar el siguiente botonazo hay que rugir como un león. Pero como un león así, un macho. No un maullido, macho. Menciona una ciudad que se caracteriza por sus rascacielos. Me quedé... Me quedé idiota. Te asustó el león. Me asustó el león. ¡Mijito, no es de verdad, es un juego, mijito! Ay, perdón. Es un juego, es un juego, mijito. Es que ve la melena que trae. A ver, león argentino. Dubái. Dubái, por rascacielos. Veamos si aparece en la encuesta. Dubái. Sí, pero es la número dos. ¿Cuál será la número uno para llevarte al control? ¡Suscríbete al nuevo! ¡New York! ¿Oye, si cantas bien? ¡Ah, por supuesto! ¡Venga, venga! ¡I want to be a part of it! ¡New York, New York! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! El segundo juego. ¿Qué dices, Caro? Nada, aquí está. Pues, pues... ¿Cómo va tu Instagram? Todo chido. Qué bueno. Ya te sigo, fíjate. ¡Ah, yo también! ¡Ay, qué bueno! Pues... Las Vegas, ¿no? Las Vegas, por rascacielos. Sí, tiene muchos rascacielos. Acuérdate que se está jugando la respuesta correcta, ¿no? Popular, no quiere decir que sea la correcta. Yo pienso como fan. Si tú eres mi capitana, todo bien. Vamos a ver si aparece arriba Las Vegas. ¡Más! ¡No! Les falta conocer los rascacielos. Una ciudad que se caracteriza por sus rascacielos. Pues, mételo seguro, ¿no? ¿México, México, Ciudad de México? ¿Ciudad de México? Pues, la encuesta se hizo por acá. Y la Ciudad de México tiene edificios altos. Puede ser. Vamos a ver si aparece la Ciudad de México. ¡Más! ¡No! No aparece dos strikes. Me paren el robo. ¡Hay peligro! ¡Hay peligro, Cris! ¡Hay peligro, Cris! Comenta si crees que hay peligro. Comenta si tienes miedo. Comenta si tienes miedo, como yo. Este, mira, no estoy seguro, pero voy a decir algo muy local. Algo muy cerquita. ¿Los Ángeles? ¿Los Ángeles? ¿No? ¿Podría ser? ¿Podría ser? Bueno, vamos a ver si aparece Los Ángeles. Si no, vamos enfrente por el robo. ¿Podría ser para el triunfo? No sé si los... Sí, no, sí les alcanzan los puntos para el triunfo, ¿sí? Pazan otras dos. Veamos si está Los Ángeles. ¡Más! No, tercer strike. Para recuperarse, ¿qué dicen? Pues Tokio. Tokio, ok. Tokio. 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 Muy bien. Tokio. Y yo creo que Chicago también tenía posibilidades de estar ahí arriba. Shanghai. 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 Vamos a ver cuál era el número tres. Trin. Hong Kong. Y leemos la número cuatro, ¿qué dice? Trin. Chicago. Ahí la tenías. Tenías dos oportunidades. Muy bien. Eso indica que los puntos del equipo azul quedan en cuánto? En doscientos... Cincuenta y tres. Doscientos cincuenta y siete. Se van arriba los verdes por unos puntos. Comenta. 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 No sé qué, pero tú comenta. Comenta. ¿Quién crees que va a ganar? Comenta un comentario. Comenta. Es más, comenta. Aquí está mi comentario. Aquí está mi comentario. No, ¿no te gusta cuando son los primeros en comentar y...? Primeras. Primer comentario. Estos son los años de Marco Antonio Begil. ¿Cuántos años vivirá? Y van haciendo likes. Es que siempre ponen eso los fans. Like si te gusta, Marco Antonio. Comentario si te gusta, cuida. Ya. Yo voy a vivir más que Chabelo, se los prometo. Se prometo que voy a vivir más que Chabelo. Todos deberíamos vivir. Cuando Chabelo se vaya, yo voy a heredar los memes de Chabelo, se los prometo. Ese es mi propósito. Es mi propósito. ¿Eh? Chabelo ya me preocupa. ¿Chabelo va para largo? No. No, Chabelo es inmortal por siempre. Está fuerte, sano, anda en motocicleta y toda la cosa. Chabelo es la propósito. Muy inteligente. Un aplauso para don Chabelo. Toma, no si quieres que venga Chabelo. Sí, la neta, imagínate. Un manito con Chabelo, pero de verdad, amor. Que si viene Chabelo que les hable con su voz natural. Ok. ¿Qué hay? ¿Qué pesado, cuate? ¿Cómo está más? Yo voy. Arriba la marica. Que te habla así porque tiene voz así fuerte. Aquí tenemos como a su nieto. ¿A quién? A su nieto. ¿A tu nieto? Sí, trabajo aquí. A Chabelo. Es idéntico. ¿Idéntico? Leo Zuna se llama. Ok. Luego te lo presentamos ahorita. Luego me lo presento. Bueno, vamos a otro juego. Aquí se tiene que definir. Aquí se tiene que estar al revés la tarjeta. Siguientes concursantes, vamos a jugar. En la película Shrek, o como dicen en España, Shrek, un personaje que aparece que es originalmente de otra película animada. Rapunzel. Rapunzel. Está en el tamero Rapunzel. No, te la dejaron muy fácil. Pinocho, claro. Es más, esa me gusta para número uno. Número uno. Será Pinocho. Número uno. Número uno. Claro. ¿No están hablando entre ustedes? No, no. Te estoy diciendo que qué bonito se me oí. Ah, sí. Ya. Ya. Yo ya sé. ¿Me haces la pregunta? En la película de Shrek, un personaje de otra película animada, ¿qué aparece? Los tres cerditos. Los cochinitos. Muy bien. Están los tres cochinitos. ¿Rin? Sí. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ok. Les dicen ahora los tres cerditos. Bueno, cochinitos. ¿Qué son los tres cochinitos? ¿Cuánto? ¿Cómo se llama Caperucita y Lobo? Caperucita y Lobo. Bueno, vamos a ver si aparece la Caperucita. ¡Ay, no, güey! Equipo Verde. ¡Escríame ese montón! No es tan... Fue mi... Creí que los vi hablando antes de que les toquen. No es verdad. Estaban arrullándose. Estaban arrullándose. La pregunta es... De cucharitas. Una película, digo, en la película Shrek, un personaje que aparece originalmente en otra película animada. Los ratoncitos ciegos. Los ratoncitos ciegos. Bueno, vamos a ver. Avanzan. No, sí. Sí, obvio. Bueno, yo me acuerdo de ellos. A ver si aparecen los ratoncitos. ¡Má! ¡No! ¡Dos strikes! Ahora sí pueden hablar todo lo que quieran. ¡Latoncitos! Acuérdate, visualiza la película, recuérdala. Hay una parte donde salen un montón de ellos. Sí. Blanca. Blancanieves, ¿ok? ¡Ya sí está de Disney! Si está Blancanieves, avanza. ¡Las princesas! ¡Ah, ya surgieron! ¡Las princesas! ¿No ves que sí ya se ofrece? ¡Ay, ojo! Vamos a ver si aparece Blancanieves. ¡Sí! ¡Sí! ¡Blancanieves! Es la última. A ver, hay de todo. Hay una escena donde aparecen todos los personajes. Sí, 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 ¿verdad? Sí. Pero yo no le toco a ellas. No, le toco a Chris Meade. ¿A dónde está? Chris. ¡Ay, no! La voy a regresar. ¿Por qué? ¿Cómo qué? Este, sale también, por supuesto. Claro que sí, el gato con botas. ¡Sí! 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 ¡Ok! ¡Sí! 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 ¡Claro! Muy bueno, y de ahí empezó. Y ya fue su prueba de película. Y no se notó que estaba como alargándose para dar la respuesta. No fue así. Así habla él, ¿verdad? No fue una técnica para ganar un poquito de tiempo. Perfecto. Está el gato con botas o de Puss in Boots. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo no? Esa es injusticia. Es una invitación del zorro. Pero... Ahora. No, pero el gato con botas también existía otra película. En fin, pensé que iba a estar. ¿Qué dicen para robarse los puntos y ser campeones? Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. La galleta de... No, Hansel y Gretel. ¡Salen Hansel y Gretel! Les alcanza para ganar, ¿verdad? Si es esa respuesta... Si no, también salen las sirenitas. Sí. Con esta ganan y si no, ellos ganan. Aquí se decide el juego. Aquí se decide el juego. Si está, ganan los verdes. Veamos. Para ganar, si está... Y me parece muy buena la respuesta. Vamos a ver si... El gato con botas no estuvo. ¿Te imaginas? Debería haber estado el gato. A mí me sorprendió que no estuviera caperucita roja. Sí, el lobo. ¿Está increíble también? ¿Los ratones? La sirenita. Por el triunfo, Hansel y Gretel. ¡No! Los azules vuelven a ganar. ¡La sirenita! ¡Baby! ¡Shot and Gretel! ¡Baby! ¡Shot and Gretel! Los azules, ya nos vamos a ver. La respuesta número 30. ¿La sirenita? La sirenita. Está en un escenario. Felicienta. Sí. La ranola. Caro había dicho las princesas. Y no le hicieron caso. Y este es el premio. ¿Te hubieran dicho por así? Es que... Hiciste Blancanieves. La otra lógica de la sirenita. La número 4 con él. La sirenita. La sirenita. ¡Los siete enanos! Yo dije las dos. Yo dije Blancanieves. Y los siete enanos. Y no usaron la revés. Hay que escuchar. Ay, los muchachos. Señoras y señores, los campeones de este juego son el equipo azul. Revolzaron con Caro. Y el equipo verde, lo siento mucho. ¿Sí va a haber toques en serio otra vez? Nosotros elegimos una tarjeta. No puede ser. Si usted quiere el marco en este juego, no hacemos toques. No puede haber otra cosa como darles una pamba al equipo verde. Oh, una pamba. Una pambita. Eso es bullying. Eso es bullying. Y lo otro es tortura. La segunda guerra mundial. No, los toques no. Ok, está bien. Pueden ser lo que quieras. Pueden ser lo que quieran. A de que vayan a su casa ya. No grabando todo el día. Ya sé, ya sé. Sentadillas. Sentadillas. Cada miembro de este equipo tiene que elegir a un miembro del otro equipo. Y no solamente se puede elegir a uno en cada ocasión y hacer cinco sentadillas cargándolos. Ahí está. Cinco. Sí, sí, sí. Venga. No, ahí está ya. Ahí está. Ahí está ya. ¿A quién eliges para hacer? ¿A quién vas a cargar para cinco sentadillas? No, pues a Caro. A Caro, venga. Sube, al centro. Venga, al centro. A mí no estás pusiendo. Al centro. Por enfrente. Por allá, por allá, por allá. Por allá. Ahí está. Así, a capucho. Como decíamos, a capucho. O sea, se sube atrás. O así cargadito enfrente. O de caballito, como quieras. ¿Listo? Una, dos, tres. Venga, cinco, venga. ¡Diez millones de dólares! Cinco sentadillas. Venga, todos juntos cantamos. Y dice... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Bravo! Oye, van a acabar con contractura. ¡Ay, qué sustento! Ya no puedes repetir, jugador. ¿A quién eliges? No, pues a la Queen. ¡Luca Petroni va a quedar aplastado! ¡Venga, se puede! ¡Venga! ¿Quién puede ser? ¡Una! No me brinques tanto, ¿eh? ¡Una, dos, tres! ¡Venga, detrás! ¡Venga! ¡Una! ¡Y contamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pasa abajo! ¡Pasa abajo! ¡Bravo! ¡Señoras, señores! ¡El momento que todos habían estado esperando! ¡Para contrario! ¡Lucas! 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 ¡Elige más! ¡A cargar a Cris! ¡A cargar a Cris! ¡A cargar a Cris! ¡Cinco sentadillas! ¡No! ¡Te quedan conversando! ¡Yo te pedí un beso y me mandaste a la chingada! ¡Ahí está! ¡Hay un karma, hijo mío! ¡Hay un karma que se paga! ¡Hay un karma! ¡Todo se paga en la vida! ¡Venga! ¡Venga! ¡Son cinco! ¡Ponte así este deportivo! ¡Ah, sí! ¡Es muy fuerte! ¡Venga, Lucas! ¡Lucas es muy fuerte! ¡Listo para montarlo! ¡Ya te voy a brincar, ¿eh? ¡Te voy a brincar! ¡Hable! ¡No vale dos! ¡Una, dos, tres! ¡Venga! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Dos! ¡Van dos! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡Venga, bátate! ¡Estamos viendo ya! ¡Bátan dos, bátan dos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Campeón! 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 ¡Gracias siempre! Estamos aquí con nuestro participante que nos comente que sintió haber cargado en este momento a su compañero rival ¡Solo voy a decir que vuelan los toques, por favor! ¡Yo tanto quiero decir toques siempre! ¡Güey! ¡Me va a dar risa porque sentía los... ¡Los huesitos de Lucas! ¡Así bien! ¡Sí! ¡Sí! Bueno chicos, esto fue 100 fans y género en los campeones azules! ¡Con eso terminamos! ¡Se acabó! ¡Soy Marco Antonio Regil! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!